Todas las mañanas son iguales Lidas, novedosas, especiales Siguen reprochándome morales Todo lo que hago es amar Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad Yo que soy un hombre desprolijo No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me fijo Piensan que es así, no puedo ser Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad No cambiar nada, estar un poco sucio Si mi cabeza es eficaz Es eficaz Es eficaz Son muchos pensamientos para una sola cosa Soy un hombre desprolijo No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me fijo Pensan que es así, no puedo ser No tengo conflictos con mi ser Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad Estoy algo cansado de vivir en realidad No cambia nada, estar un poco sucio Si mi cabeza es eficaz Es eficaz Es eficaz Es eficaz Es eficaz Es eficaz